Un solitario científico, que creó a mí, soy un robo, soy el claro resultado de un milagro. Pero algo falta en mí, niño, y eso es imposible de entender, es algo llamado corazón. Un programa, el tiempo corrió, siglos de pasar, en soledad nada más que esperar, todo sueño es el anhelo de esperar. Que no se ve, como en quien fue que, hasta el final, en su jornada, que quiso hacer, solo para mí, mi corazón. So,私なりに愛されたい,溢れるのに君が見えない,二度と君に会えない,そんな気がするんだ. Ah,伝えたいのに、うまい言葉みながらない,私たぶん嘘でもいいのに、いけないでも言えないよ. SERVICE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!